Puede que ya conozcas todo del popular universo cinematográfico de Marvel, ya sea por gusto personal, o por culpa del mundo quienes hablan del tema sin parar, a raíz del estreno de Avengers Endgame. Y si, este bonito canal también se unirá a la tendencia de los superhéroes, en parte porque también soy fanático tanto de Marvel como de DC, como porque el año pasado hice cierto video en la semana de estreno de Infinity War, al cual le fue horrible, así que para que nos arriesgamos otra vez. Pues como imaginaran, los personajes de Marvel también han aparecido a lo largo de la historia en múltiples videojuegos, unos mejores que otros, en casi cada consola de su generación, pero acaso, cual fue el primer juego con algún superhéroe de la editorial, en este video lo averiguaremos, así que sin más relleno, yo soy Luis Milenio y esto es, el primer videojuego de Marvel. Si son lo suficientemente atentos supongo, que la música de fondo les dio un indicio de que personaje, fue el primero en protagonizar su propio videojuego, y claro, este sería el hombre araña, en 1982 para el Atari 2600. Si nos remontamos a esas épocas, digamos que las cosas no iban del todo bien en la industria, y el desarrollo del juego fue un claro ejemplo de que en Atari todo iba decayendo. El juego sería creado por solo una persona, Laura Nicolich, quien trabajaba para la compañía de juguetes Parker Brothers, responsable de la creación y distribución del mismo. Según sus propias palabras, la empresa le encomendó la creación del juego, en un plazo de 6 meses, completamente sola, dato que debido a la época no me sorprende, pues videojuegos como Pac-Man de Atari, y el mismísimo ET, también fueron realizados por un grupo reducido de desarrolladores y en poco tiempo, con el fin de salir en tiempo récord. Aunque la principal razón de que solo ella fuera encargada del título del arácnido, fue debido a que el resto de los trabajadores, se enfocaron en la versión de Star Wars para el mismo Atari 2600, siendo más importante para la empresa. Nicolich, básicamente tenía libertad creativa, tanto de su empresa como del propio Marvel, que digamos que solo se limitó a recibir el dinero por los derechos del personaje, sin la mínima preocupación de cómo iba quedando el videojuego. Pese a estar en teoría ignorada, tomaría inspiración del mismo juego de Star Wars, para hacer un juego de desplazamiento vertical, con el hombre araña escalando un gran edificio, evitando bombas, con el fin de atrapar al duende verde. También podíamos usar sus lanzatelarañas, para pasar el nivel de manera más fácil, aunque la telaraña puede acabarse, y a su vez debíamos derrotar a los secuaces del duende, aumentando un poco la dificultad. Finalmente el juego saldría en 1982, con un buen recibimiento de la audiencia, pese que si lo vemos en la actualidad no es la gran cosa o muy antiguo, pero eran los 80's, pero para su momento fue algo increíble ver al hombre araña en su propio videojuego. Debo reconocer también la buena campaña de publicidad que tuvo, donde incluso se sacó un pequeño cómic, explicando la historia del videojuego como parte de la promoción, como por su ahora clásico comercial, que si a mi me emocionó la primera vez que lo vi, ni me imagino la ilusión de los fans en aquellas fechas. A su vez, debo señalar que salió un año antes de la tan conocida crisis del 83, detalle que ayudó a que tuviera buenas ventas, pues después de eso Atari pasaría por un gran bajón, pero esa es otra historia. Aún con las limitaciones de la época, se pudo hacer que el hombre araña tuviera sus icónicos colores rojo y azul, con una jugabilidad aceptable que te ponía en los pies de nuestro vecino amigable, claro que si lo comparamos con los próximos juegos que veríamos queda como una versión muy primitiva. Desafortunadamente la creadora del videojuego Laura Nicolich, sería una de las tantas personas que perderían su empleo por la crisis del 83, siendo que para cuando la industria se normalizó con Nintendo, ella ya tenía una familia, que curiosamente sus hijos le siguieron los pasos como desarrolladores. La verdad es que no hay mucho que decir del mismo, salvo claro que fue el primer videojuego con un personaje de Marvel, que como notaron ni el mismo Marvel le prestó tanta atención a la creación del juego, pues en los 80s digamos que no eran tan precavidos como en la actualidad, donde están encima de cualquier empresa que use a sus icónicos personajes. No se le puede catalogar como mal juego, pues aquí entramos en un punto donde debemos de ponernos en el contexto y la época donde se realizó, bajo esos criterios el título cumple con su función, sin llegar a ser una excelencia, pero tampoco un desastre como el propio E.T. Si bien, es el primer videojuego con un superhéroe de Marvel, no es el primer videojuego inspirado en un héroe, teniendo esa distinción el mismísimo Superman, claro que también debo señalar lo básico del mismo, pero, son detalles que aportan más al video. Como notaron, en esa época los superhéroes no eran la principal prioridad, con la desarrolladora poniendo a trabajar a un solo empleado, prefiriendo darle todo el apoyo al éxito taquillero de Star Wars, pero como dirían coloquialmente, la vida da muchas vueltas, y es innegable el crecimiento de la marca Marvel, todo el dinero que mueve, y la cantidad de desarrolladoras que quisieran tener la licencia de sus héroes. Esperemos que en un futuro veamos más seguido a estos personajes en los videojuegos, como lo que pasa en las pantallas de cine, pero bueno, eso ya serían sueños míos, citando al señor cara de papa, soñar no cuesta nada, y dime, llegaste a jugar a este título, o en dado caso, cual es tu juego preferido sobre los personajes de Marvel, dímelo en la caja de comentarios. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. ¡Gracias!